Hola, somos un grupo de Primera de CSEAS y les vamos a hacer el vídeo sobre los test de valoración de la condición física. Yo soy Paula, yo soy Sergio, yo Blanca y yo Mario. Bueno, vamos a empezar con el test de amplitud de movimiento que hemos elegido para hacer el FlexiTest. Hola chicos, yo soy Paula y os voy a explicar el FlexiTest. El FlexiTest es un test sencillo y efectivo en el cual se basa en evaluar nuestro amplitud de movimiento y flexibilidad. Dicho esto, os voy a explicar cómo funciona. Para evaluarlo hemos utilizado este libro. Este libro que contiene, contiene unos 20 movimientos los cuales los tendremos que hacer y según nuestra amplitud de movimiento y flexibilidad veremos qué puntuación tenemos, ya que cada movimiento está graduado de mayor a menor, o sea, sí tiene 5 puntuaciones. Está del 0 al 4. Depende de tu grado de movilidad, podrás optar a una puntuación u otra. Caracelísticas del FlexiTest es que se hace con el brazo y pierna dominante, es decir, normalmente con el lado derecho suele ser, pero como yo soy zurda de pie y diestra de mano, pues he optado por hacer una y otra. Pero normalmente suele ser con la derecha los dos ámbitos. Vais a ver en el siguiente vídeo cómo yo valío de puntuación en diferentes movimientos, ya que algunos son de tren superior y otros de tren inferior, entonces yo diría que tendría más movilidad en el tren inferior que en el superior. Y por eso a veces veréis que tengo una puntuación de 2 o a veces tengo una puntuación de 1 punto, simplemente solo es el grado de amplitud que tengo. En este tipo de test no he utilizado el rumbo pasivo, es decir, que no he utilizado, excepto en un ejercicio, a un compañero para tener amplitud de movimiento y flexibilidad, es decir, que lo he hecho yo con el rango que podía dar. Si yo hubiese utilizado un compañero en todos los ejercicios, mis puntajes y mis notas serían aún más altas y tendría mayor flexibilidad porque hubiésemos conseguido el máximo gracias a un compañero. Pero como no queríamos optar esa nota y queríamos ver lo que yo podía dar, hemos optado por no hacerlo. Como segundo, de fuerza, hemos elegido el test de Bosco. Buenas, yo soy Blanca y voy a explicar qué es el test de Bosco. El test de Bosco está compuesto por una serie de saltos verticales y cuyo objetivo es calcular la altura de aquellos saltos efectuados por aquel sujeto evaluado, así como en su potencia. También se valorará las características estructurales, funcionales y neuromusculares en la musculatura extensora de los miembros inferiores a partir de las alturas obtenidas de los distintos tipos de salto. Para calcular la altura, lo haremos con la siguiente fórmula que os contaremos más tarde. Hemos puesto un cronómetro desde que los pies despegan del suelo hasta que se vuelven a caer para así poder tener los datos que os mostraremos próximamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Para saber cuál es la media de nuestros saltos, hemos hecho una fórmula, la cual la veréis después en los resultados, y es esta. Como tercero de resistencia, hemos elegido el test de Cooper. Hola, yo me llamo Mario y os voy a explicar la prueba de resistencia, la cual es el test de Cooper. ¿En qué consiste el test de Cooper? Es muy simple. Únicamente tenemos que correr el máximo de kilómetros posibles en 12 minutos. Esto es para calcular el VO2 max que podemos tener en nuestro ejercicio, o, más simple, el consumo de oxígeno que te damos en esta prueba. También no es recomendable para principiantes. Y, por último, de velocidad, hemos elegido el 10.5. Y, por último, de velocidad, hemos elegido el 10.5. Buenas, yo soy Sergio Muñoz, y os vengo a explicar el test de velocidad de desplazamiento, o test de 10x5. Este test se trabaja en la velocidad y la agilidad del sujeto. Este test consta de dos líneas paralelas separadas en 5 metros. El sujeto se situará en una de ellas, ¿vale?, en la línea de salida. A la voz de ella se pondrá el cronómetro y tendrá que pasar la línea, cada línea, 5 veces, un total de 10 veces entre las dos líneas. En la última, cuando pasen los pies por la línea, se parará el crono. Es recomendable hacerlo dos o tres veces y quedarse con la mayor marca posible. Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo sobre los tipos de test. Espero que lo hayáis entendido todo y que os haya gustado.